Buenos días. Pase, pase, siéntese. Me llamo Joselé y trabajo como dependienta en una boutique para hombres. Me gano muy bien la vida, porque realmente soy eficiente y muy profesional. Hasta tal punto que no sé si mi profesionalidad me ha producido un trauma. Buenos días, ¿deseaba alguna cosa? Sí, estos tangas están bien de precio. Si me sientan bien, me quedaré un par. ¿Qué color prefiere? Naranja, es un color muy cálido. Vaya, justamente de ese color solo tengo esta taza. Será demasiado pequeño, déjelo. No, no se vaya sin antes probárselo. Creo que le quedará perfecto. ¿Usted cree? Seguro, pase y pruébeselo. Verá que bien le queda. No sé si me sentarán bien. Estoy segura de que sí. Entre. Oiga, señorita, oiga. ¿Usted dirá? Mire, yo quisiera una prenda de abrigo para ir de caza, ¿sabe? Bueno, señorita, no puedo perder más tiempo con usted. Vamos al grano. Espere, que ahora viene la clave de mi problema. A ver, vamos a ver. No sé, pero esta me parece demasiado pequeña. Pruebes esta otra. Es una talla mayor. Yo le ayudo a ponérsela. Señorita, señorita. Un momento, por favor. Sí, vaya, vaya. Esta no es mi talla. ¿Qué, le va bien? No me los puedo ni poner. Vamos a ver, abra la puerta y déjeme entrar. Es que estoy desnudo. ¿Y eso qué importa? Yo soy una profesional. Está bien, entre. Le ruego me perdone el atrevimiento de hacerla entrar. Mi cometido es servirle en todo. Realmente es un problema. Permítame. Bueno, creo que si me toca, la cosa se va a poner peor. Me comprende usted, señorita. Hay que perseverar y no darse por vencido. El caso es que me gusta este y no otro. Pues si a usted le gusta este, conseguiremos que le siente bien. Si no le importa, voy a ponerme cómoda.